¿Y a quién pretenden engañar? Hoy, todos los mexicanos sabemos y estamos perfectamente enterados de los nexos y asociaciones de los políticos en el poder con el narcotráfico. Sabemos perfectamente que fue Vicente Fox quien le abrió las puertas de par en par al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco. Sabemos perfectamente que el gobierno espurio ha sido aliado incondicional del cártel del Chapo y que sistemáticamente el gobierno espurio ha eliminado a la competencia del Chapo para que la droga fluya sin problemas hacia Estados Unidos. Todos los mexicanos hemos visto cómo el narco y el gobierno han callado a los medios que informan y reportan los movimientos de los cárteles y su relación con gobernadores, alcaldes, presidentes municipales y cuánto político se asocia con ellos. Hemos sido testigos de cómo matan a los reporteros e investigadores. Hemos visto las granadas en los diarios y llevamos cuenta de los desaparecidos, levantados, descabezados, encajuelados y hemos leído las narcomantas. Puntualmente hemos visto cómo los cárteles presionan, intimidan y extorsionan a comerciantes y comunicadores por igual y sin embargo hoy Televisa y el gobierno espurio nos quieren hacer creer que los pobres narcotraficantes son extorsionados por un medio como es Proceso, mostrando testimonios tan mal actuados como sus telenovelas y demás producciones en el horario más caro de la televisión. El noticiario de López Drogira. Patrañas, ya nadie se traga los cuentos del gobierno espurio y sus perritos falderos de Televisa. Hoy nos queda claro a todos los mexicanos que quieren callar a la revista Proceso y a su director, Julio Scherer, cómo cayeron a Gutiérrez vivo o cómo callan a quien exponga la verdad. Me pregunto, ¿los ataques no serán acaso porque Proceso le encontró todas las tierritas de las que se ha hecho de manera milagrosa Felipe Calderón ahora que le quedan dos años de espurio? Proceso le encaminado por la provincia del Sol. Season 2. Santander. Season 2. Season 4. Season 3. Season 2. Season 4. Season 4. Season 4. Season 4. Gracias por ver el video.